¡Familia Exatron ha llegado el momento en una noche fresca en el circuito de los vagones industriales! ¡La primera carrera de la semana final! ¡El toro chuli almada contra el vaquero Kelvin Noé Renterín! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Inicia esta batalla individual la noche de hoy! ¡Dos grandes exponentes de las arenas más feroces del planeta! ¡Dos leyendas! Para comenzar la noche fresca, ¡Familia Exatron! ¡Todos liberando! ¡Apenas en los primeros metros! ¡Muy parejos! ¡Se rebalaba el vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Ha comenzado la semana final oficialmente, ¡Familia Exatron! ¡Es la recta final del All Stars! ¡Cuántos momentos! ¡Cuántas carreras! ¡Se confundía Chuy! ¡Tenía que recomponer la marcha! ¡Es apenas la primera carrera! ¡Tiene la ventaja el vaquero! ¡Comienza a llover un poco en este circuito! ¡El ascenso del vaquero y la última rastrera para él! ¡Llegarán al área de la puntería y lo primero que tienen que hacer es trabajar con los sacos de arena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanzarlos para derribar todas las ensaladeras que están a disposición! ¡Hasta limpiar la mesa! ¡Ese es el área de la verdad la noche de hoy! ¡Todos los atletas buscando la inmunidad! ¡Lanza el vaquero, derriba al vaquero! ¡Dos maneras totalmente diferentes de lanzar! ¡A derribar todas las ensaladeras! ¡Cambia el tiro! ¡Chuy Almada ya derriba! ¡Tiene la ventaja el vaquero! ¡Regresan los dos! ¡Es el primer ida y vuelta en el área de la puntería! ¡Regresan a la línea de la verdad! ¡Lanza Chuy! ¡Le quedan dos al vaquero por su primera victoria de la noche! ¡Todos los atletas con tres vidas! ¡Falla el vaquero! ¡Tiene vaca! ¡La importancia de comenzar ganando! ¡Servir todavía si quieres! ¡A la parte de atrás Chuy Almada se le rompió un saco! ¡Lanza los dos! ¡Falla los dos! ¡Derriba al vaquero por su primera victoria! ¡Le queda uno al vaquero! ¡Le queda una ensaladera! ¡Lanza Chuy! ¡Chuy Almada! ¡Viniendo de atrás en el área de la puntería! ¡Acaba de quitarle una vida al vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Así comienza la última semana de la competencia más feroz del planeta! ¡Su tiempo! ¡1.48! ¡Vamos a la segunda carrera de la noche en este circuito! En los vagones industriales, recuerden, todos los atletas comienzan con tres vidas a continuación. La primera carrera de las damas. Alondra Dona González contra la Pantera de Nisnovoa. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Ya no hay colores por representar! Ahora la batalla es individual. ¡Venga, venga! Todos representando sus intereses. ¡Venga, venga! Buscando meterse de aquí en adelante a la gran final. ¡Vamos, vamos! Tiene la ventaja en este momento la Pantera de Nisnovoa. Si usted está llegando en este momento, acabamos de iniciar. ¡Vamos, vamos! La última semana de la competencia más feroz de la planeta. En su etapa All Stars. ¡Vamos, vamos! Ya ganó Chuy Almada. Le quitó una vida al que fue su compañero durante varias semanas el vaquero que él vino de rentería. Aquí estamos en la batalla de las mujeres. Sigue teniendo la ventaja la Pantera. El descenso de Denise. ¡Venga, Nona! ¡Vamos! Llega primero la Pantera a trabajar con los sacos de arena más pequeños de la temporada. Eso es. Aquí viene Nona. Lanza la Pantera. Derriba una ensaladera. Se caen dos más. Tiene la ventaja. Lanza Nona, derriba en el tope. Se cae la ensaladera. Estamos iguales. Tiene la ventaja Londra. Lanza Londra y derriba. Tiene la ventaja la futbolista profesional en este momento. Regresa Denise al área de la puntería, la línea de la verdad. Todos son testigos. Derriba la pantera. A limpiar las mesas. Derriba Nona. Nona por su primera victoria. Nona por su primera victoria. Allí está. Le quita una vida a la pantera Denise Novoa. El triunfo es para Nona. La primera batalla de las mujeres y su tiempo. 1.45.35 Nona, la importancia para ti de llevarte la inmunidad del día de hoy sabiendo por tu lesión que puedes tener dos días de descanso. Me imagino que eso debe estar en tu cabeza y aparte también, claro, poder pesar con el pie derecho significa mucho, ¿no? Sí está en mi cabeza, pero la verdad no me quita el sueño. Desde que llegué aquí fue un día a la vez, una carrera a la vez y un punto a la vez. Ahorita estoy en esa situación. En la mañana me dije, ya ganaste porque ya estás aquí. Ver el escenario tan bonito, sentir la adrenalina, sentir cómo se te enchina tu piel. Para mí esto es un sueño. Siempre lo dije, aquí sueño despierta. Aquí hago realidad mis sueños. Entonces, claro que hay dolor, no te voy a mentir. Me duele todo el tiempo mi rodilla, pero es más el amor que tengo a mis sueños que el dolor. Entonces, claro que es súper importante, es esencial. Todos estamos aquí por lo mismo. Y bueno, ojalá se den las cosas hoy. Muchísimas felicidades por la primera victoria. Familia Exatron, ustedes en casa, apenas vamos comenzando con este día. Primera inmunidad para los atletas. Les recuerdo a ustedes en casa que pueden ver todo absolutamente a través de exatroneu.com o escaneando el código que está en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!